Buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y vamos a ver este pequeño prólogo. ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte. Fagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media y los Anillos de Poder. Celebrimbor, el mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los Anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Creía que querías venganza. O sí, pero no. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. Y así empezamos la historia de esto que es Shadow of War. Que la verdad me gusta esta parte en la que nos la pasamos batallando literalmente. Lo pasamos batallando literalmente con un montón de historia, ¿no? Como lo que queremos nosotros es ya darle de lleno al juego. En los fuegos del Monte del Destino, un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¡Que le brimbar! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Pues ahí nos vemos. Talion. Son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Condor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. No es demasiado tarde. Ya estamos muertos. No. 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 ¿A que sí? Desgraciadamente así es mi quiero también. No. 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 Te llama. No. 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 y ya ven la historia larga larga pesada así es esto así son los prólogos de una historia que ya pues ya más o menos sabíamos ya conocemos entonces pues eso es lo malo tenemos que soportar y la verdad es que no nos han dicho nada de lo que realmente importa del juego 1 a ver ahora sí ahí les voy para matar con sigilo hay un voy a matarlo orcos soldado roles de batalla bueno no me interesaría mucho eso los orcos se preparan para la guerra talión vientos enanos saben a gallina a gallina vieja y dura venta león libera me y 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 Vuelva mi espada No entiendo esa parte de cambio de espada a daga muy rápidamente Me supone que ya me detectaron Nada más vamos apretándole un botón al loco y de repente dice apretar amarillo Pero con este corres, con este atacas, ese es como una... Ahí por ejemplo en que momento sacó el cuchillo o la daga para matarlo Está medio raro, ¿no? Creo que puedo asaltar hacia allá Son varios pero... Ah, ya descubrí tu botón Vámonos para allá chavos ¿Cómo ven el juego hasta ahorita? No se ve mal pero... No es la gran cosa así como que dijéramos Uy, qué gran juego, qué bueno No sé qué sean Yo las mato Ahí van otra las dos Me meto aquí en este hueco Y bueno, vamos a ver qué sucede en este momento chavos En este gameplay ¿Cómo lo ven los gráficos? 1080, 60 cuadros Parte superior izquierda se ve unos cuadros por segundo Ya un viejo lugar Conociendo por todos nosotros Como es el mundo de Ella la araña Pero no se supone que murió con... Frodo y... El gordito Sam Te he llamado por una razón Y se parece mucho a... Que de lo que me lo devuelvas Ahora mismo... A la clase de... De la esposa de... Del rey, ¿cómo se llamaba? A Lee Tyler Lee Tyler y... Dejenme acuerdo, Legolas No era Legolas ¿Estás dispuesta a sacrificar? A su... Yo ya lo he... Dado todo No, todo no Al menos... Se parece a Lee Tyler Aragón Se parece a la vieja de Aragón Que era esta... ¿Me darías el anillo? Me darías el anillo A cambio del espectro Y despertarme a su lado En tu telaraña ¿Cómo se llama esta mujer? Siempre cumple su palabra Arwen Arwen, creo que es Arwen Sí, es Arwen Y ese se parece... Un poquito chafón a Aragón ¿No? Porque no lo es Obviamente No es un juego demandante Gráficamente no es un juego demandante Mucho ha de significar para ti Pero Coge a tu títere antes de que muera Nos has condenado, Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo Debemos recuperarlo, pues ¿Qué forma tan inusual de... ¡Venga a la gana! Unirse La guerra que viniste a librar no está aquí El anillo se ha perdido Mira pues Hacia Minasicil Y los ejércitos del Señor Minasicil Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada Debemos proteger el Palantir Y ya no está ella Ya está él Debo saber si la visión de la araña es cierta De ella la araña Vamos a avanzar un poquito más chavos Vamos a ver que tal le va Y vamos a parar en el primer punto de guardar Este, espero que no sea muy largo Porque obviamente es como Un pequeño tutorial que ya lo aventamos Bueno, pues no por no darles tanto el video No sé la verdad ya Cuánto tiempo llevamos Pero Pues no solamente que vean el prólogo Sino que también vean parte de Del gameplay Y ya jugamos un cachito Casi nada El asedio de Minasicil Acto 1 ¿Cuántos actos son? No lo sé De hecho el juego del Señor de los Anillos Las dos torres Si no mal me equivoco Un juego de Al por estilo de este Está muy bueno No puede perder su última fortaleza en Mordor De las... Caen las nubras Pero no se rompe el puente Eso es bueno La Tierra Media Guerras de Sombra Bueno chavos Como ven Buena historia Esto que no me ha agradado La prioridad es el Palantir Debemos recuperarlo Antes de que caiga En manos de Sauron Con él Sus ejércitos serían imparables El destino de la ciudad No importa No voy a dejar Que los masacren Como a mis hermanos En la Puerta Negra Debemos hacer algo Eliminar a los Capitanes Debería dar tiempo A los Gondorianos Y podría llevarnos Hasta el Palantir Encontremos a un Gusano Y hagámosle hablar Algo de sufrir Son Camino Manto impresionado Pero ningún momento Se ha dado El culturo La caída no se provocará Años Póbrame Revelar Hoy voy a estar feo ¿Quién es ese tipo Jogada? Caray El capitán que dirige la búsqueda Está en la ciudad baja Entonces no avanzará más Esta ciudad es nuestra Los hombres deben irse O morir O ambas cosas ¿Alguien anda a un...? ¡El bueno que va! Bueno ¡Ah! 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 ¿Cuén de ellos Más que saldrán Con los botos de pelea me ayudará. Pero no los puedo agarrar. Bien, me late la forma del juego, esta 2-3 decente. ¡Espera! ¿Qué ha sido eso? ¡Venga a cuidarme el día otro cielo! ¡Mucha resistencia! ¡Dale! ¡Carenar igual que el resto de hombres cuando llegue acá! ¿Habéis oído ese ruido? ¡Suscríbete! ¡Al piel rosa que vea, lo mando directo a la jaula! ¡Hay un asesino rondando por aquí! Eso está genial, aquí los maché todos. Ni siquiera me apoyaron. ¡Somos conquistadores! Miren. Este es con B. Vamos a ver quién podemos revelar. Ok. A ver a este. Voy a X, ¿no? Y adiós, le voy a la cabeza. Vámonos. No sé si me den armas o algo así, pero... Yo voy a avanzar. A mí me falta mucho. Y veo varios orcos cerca. Y nos perderemos la lucha. Todos se han reído. Ha valido la pena humillar a ese globo. No. Lo he marchado hasta aquí. Para quedarme sin matar escoria humana. No te preocupes. Habrá escoria humana de sobra para todos. Es que esos pieles rosas no saben cuándo los han derrotado. Los defensores de la ciudad baja eran patéticos. Los rajamos como si fueran cachorros de Caragall. No hay una forma de atacar. ¿Qué estamos haciendo aquí, lejos de todo? Órdenes. Somos la metaguardia. ¡Es la aparición! Creía que estaba muerto. ¡Lo está! Dale en el arco. Bueno. Ya me acuerdo que era así. No. El Palantir es un artefacto poderoso. Si nos hiciéramos con él, cambiaríamos las tornas. No. Ah, ok. Ah, ese es como el primero que tenemos que seguir huellas y eso. Estas creo que las puedo agarrar y me dan arcos. No sé cómo lo soporta el de las arañas. ¡Muérdese, coño! Nuestro objetivo son los capitanes. Vamos por más arcos. Aquí hay más. Ok, sí tengo un número limitado de arcos. Y aquí adelante debe haber más. Justo aquí. Achis. Creo que nada más puedo llevar cinco arcos. Maldita sea. No se ve nadie adelante, chavos. Vámonos. Yo creo que aquí llegamos. Está cerca. El mundo espectral revelará su presencia. Por el ojo de Sauron, creí que yo era el único. Me alegró pulso de no estar solo en esto. Dale, chavos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, yo me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima de este juego de Shadow of a Mordor. Bye, bye. Chau.